¡Eh! 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 A una semana de que se regresa la actividad futbolística formal en el fútbol mexicano, Toluca ha estado viendo la posibilidad de que lleguen algunos refuerzos. Y habría un jugador por el cual se ha mostrado interés, y es el agrado del cuerpo técnico. Brian Zamudio, mediocampista paraguayo de 25 años, estaría en la mira del deportivo Toluca. El seleccionado guaraní ha militado en Brasil, y actualmente en Turquía, donde milita en el RISESPOR, de la misma liga europea, y termina contrato en junio de este año, lo que podrá facilitar su llegada. Por el momento, Toluca únicamente ha mostrado interés en el jugador, pero faltaría iniciar conversaciones formales para que se dé una posible llegada al equipo rojo. Dentro del palamares del jugador, cuenta con una copa en la liga turca, y actualmente fue convocado con su selección para las eliminatorias en Conmebol rumbo a Qatar 2022. ¿Te gusta que Toluca muestre interés por este jugador? Si te gustó este video, no olvides darle like, y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones, para que no te pierdas cada uno de estos videos. Siempre diablos, siempre rojos. ¡Gracias!